La causa fue el contrabando Lo matan los federales Un día 15 de junio no me quisiera acordar Ráfagas de metralleta se volvieron a escuchar Soldados de infantería y judicial federal En el rancho las ranquitas como las once serían Cuando pasó una avioneta Santos ya lo presentía Agarrándose a balazos Santos murió el mismo día Santos Cantú les gritaba cuando estaba mal herido Soldados o judiciales vengan a acabar conmigo Solamente así son hombres porque nunca habían podido Otro día por la mañana sus hermanos lo encontraron Santos se encontraba muerto y su cuerpo levantaron Llevándolo a Monterrey la capital del estado Adiós rancho las ranquitas mis hijos y mi señora También mi compadre Luis pida para mi la gloria Ya no les vuelvo a cantar esa María la traidora No les volvieron a carnal Todas las manchas de conmigo Sonidos por el exterior Gracias.